Hola que tal, pues hoy quiero compartir contigo una opción para suministrarle a tus aves minerales y calcio pues a partir de un cascarón de huevo, simplemente lo que hago es guardar cierta cantidad lavándole el fondo o el interior del cascarón para evitar malos olores o que se eche a perder lo poco que le haya quedado en el interior del cascarón lo pones en el sol y cuando lo vayas a utilizar hay que hervirlo, hay que hervir el cascarón tu metes los cascarones tal cual al agua hirviendo, los escurres, hay que quitarle una telita a la película que queda aquí en el fondo que quede completamente limpio y seco y pues nada, lo único que tienes que hacer es triturarlo en la licuadora y el resultado que vas a tener es este, un polvo del cascarón por aquí ya lo estoy tirando, un polvito del cascarón este y pues es todo amigos, en verdad es algo muy práctico pero que va a beneficiar mucho a tu, a cualquier tipo de aves que tengas eso también puedes suministrárselo a tu ave de corral obviamente a lo mejor no requieras triturarlo tanto ya que son aves mucho más grandes pero le sirve a cualquier tipo de ave le estarás suministrando minerales y obviamente calcio eso nos sustituye pues a nuestra barra de hueso de jibia eso debes tenerlo permanentemente tu animalito y pues podrás tenerlo por bastante tiempo en verdad que este, yo lo tengo guardado aquí en este, en este tupper en este recipiente con una tapita alejado nada más de lo que es humedad y pues nada amigos, espero que te sirva, que te sirva esta, esta pequeña receta así aprovechas también, este, los cascarones cuando consumas tu el huevo puede ser rojo, puede ser blanco no hay ninguna, este, afectación o que altere algo los dos son prácticamente lo mismo pues sería todo amigos espero que estén bien cuídense, saludos si te gustó el video pues dale like y deja tus comentarios alguna duda un gusto lo atiendo y hasta la próxima que estén bien